Como fue solo que agüito, si nunca eres fuerte y volver Como fue solo que agüito, si nunca eres fuerte y volver Y en el colegio de muestras, nos guajos calles le cansé Y en el colegio de muestras, nos guajos calles le cansé A la Sede Cauchuero, en el tiempo que se salió el aniversario de la tierra de un pan santo. A la Sede Cauchuero, en el tiempo que se salió el aniversario de la tierra de un pan santo. A la Sede Cauchuero, en el tiempo que se salió el aniversario de la tierra de un pan santo.